Viendo fotos de tus historias, me enamoro La gente dirá que estoy loco, podría hacerte canciones Que te añoro, sabes bien lo que yo doy por ti Desde que te fuiste en abril, hoy llega fin de año y tú no estás aquí Eso me hace daño, odio sentirme así Emprender el viaje por ti Y hoy no estás Ver algo aquí adentro me hace recordar Todos estos momentos que te suele avisar Amor no puedo más Y cuente lo que cueste y yo te voy a encontrar Porque este sentimiento no se me va a olvidar Si, si, una vez más Si no te pega te levanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!